¿Qué es la temática relacionada con el biodiesel? Nosotros hemos estado trabajando en lo que es la temática relacionada con el biodiesel desde hace varios años y hemos trabajado en todas las escalas, digamos, de empresas con plantas muy grandes a asesorar productores que han obtenido el combustible para uso propio, para autoconsumo. Así que, más que nosotros pregonar, lo que hacemos es asesorarlos para, en el caso de tomar la decisión de hacer el combustible, poder hacerlo en condiciones de seguridad y con la calidad que existe en la legislación. La realidad es que hay una gran cantidad de ofertas de pequeñas plantas, plantas para ese tipo de aplicaciones, digamos, de autoconsumo, que obtienen un biodiesel que no reúne los requisitos de calidad. Y tampoco de seguridad. Las dos cosas son graves. La seguridad, obviamente, es más grave desde el punto de vista personal y la calidad es más o menos grave según cuán feo haya salido el combustible para, obviamente, los motores en los cuales se está utilizando. Y dado que eso, lamentablemente, existe en nuestro país una gran cantidad de ofertas de plantas que no pueden producir el combustible de diversificación, es que hemos estado trabajando con muchos productores para asesorarlos en cómo completar esas plantas incompletas o cómo hacer que funcione de forma adecuada. Y, de hecho, como ha habido tanta demanda, lo que hemos hecho últimamente fue nosotros comenzar a diseñar una planta que estamos construyendo para un productor específicamente de la provincia de Buenos Aires. Hace la insistencia y la incertidumbre que tenía la gente al seleccionar tecnología, desde la universidad decidimos hacer ese diseño y la construcción de una planta que ya está casi terminado, los equipos, uno que se va a montar es un productor en el guano de la provincia de Buenos Aires para obtener biocombustible para uso propio. Así es que asesoramos a los productores o, en este momento, estamos también diseñando, construyendo las plantas para decirles a que allá existe la posibilidad de hacerlo, se puede hacer bien, pero, repito, hay una disparidad de ofertas que hace que el productor deba tener mucho cuidado y estar alertado y eventos como este que están organizando ustedes sirven para que estén alertados al menos sobre qué mirar y que no son tan sencillas las plantas como muchas veces se ha descubrido. Es decir, que con un equipito o dos uno va a lograr un biocombustible de calidad y seguro en el manipuleo. Es muy importante alertar al productor para que sepa que se puede hacer bien pero que tampoco es tan sencillo y que se puede hacer con dos, como se dice habitualmente, un tachito en el fondo del galpón. No fallan las normas, sino que fallan los proveedores de plantas, ¿no es cierto? Las normas están muy claramente fijadas en Argentina tanto en calidad como en seguridad y las normas de calidad son muy similares a las que existen en Europa y en todo el mundo, lo que se pide para poder comercializar el combustible. Y las normas de seguridad existen, la ley de seguridad, o sea, que desde el punto de vista normativo está bien. Lo que pasa es que hay ofertas de plantas que no cumplen ninguna de las dos cosas y que se comercializan. En ese sentido probablemente falla un poco la parte de contralor estatal sabiendo que existe eso, que no se ponga un poco más de cuidado porque obviamente el productor agropecuario no tiene por qué saber que una planta esa no va a sacar el combustible de especificación, cree y confía que el proveedor lo está haciendo, el proveedor de la planta, de la tecnología lo está haciendo a conciencia y la realidad es que hay muchas que no tienen ese requisito. Pero, digamos, se puede hacer, tiene que tener cuidado y saber que no todas las ofertas van a funcionar de forma adecuada. Sí, ha habido mucho interés sobre todo por el tema de la falta antes de gasoil. Recurrentemente los años donde más, digamos, sube el pico de consumo nacional en el país falta gasoil, eso lo hemos visto en todos los últimos años y en todas partes del país. Y eso va a seguir ocurriendo, digamos, lo que es claro es que va a seguir ocurriendo por varios años, por el tema de que siempre y cuando la economía siga funcionando como lo está haciendo actualmente, va a seguir faltando gasoil. No tenemos capacidad de producir más gasoil del que producimos. Y el que producimos no alcanza para el consumo interno. El biodiesel ha venido a cubrir esa diferencia entre la demanda y la oferta que hasta hace un par de años se cubría con importación de un gasoil de mala calidad, más caro, que bueno, era lo que, de otra forma, permitía que siga funcionando la maquinaria productiva. Hoy en Argentina, por suerte, se produce biodiesel en volumen como para sustituir esa importación y además el productor agropecuario tiene la chance de generarlo en su propio establecimiento porque bueno, ya existe la normativa de calidad, se ha popularizado, se ha tomado conocimiento de que eso se puede hacer, de que los motores siguen funcionando bien. Entonces, los dos hechos, la falta de gasoil, el conocimiento que tiene el productor respecto de la posibilidad de hacerlo, hace que se haya difundido bastante la producción de biodiesel en baja escala. Como cantidad de productores no tengo el número, sé que son muchos y sé que ha habido muchísimos casos también de experiencias negativas, digamos que empezaron a producir y como consecuencia de esos problemas de calidad cortaron la producción. Sé que se han comercializado muchas plantas, no puedo dar un número preciso sobre cuántas. No me consta porque por la cantidad de productores que hay, productores de plantas que han vendido, es algo que se ha difundido bastante. Entonces, como cantidad de gente, de productores agropecuarios que tienen instalaciones, no hay un registro porque al no ser plantas habilitadas, no se tiene un registro centralizado en una parte del país. Lo que es cierto también es que las plantas deberían estar habilitadas, aun cuando produzcan 200 litros de biodiesel por día, deberían estar habilitadas por el Secretario de Energía para estar funcionando en una forma legal. Está bien, no siempre es sencillo por la escala de producción, hacer los trámites de auditoría de seguridad, tener un certificado de calidad, son trámites que para una escala tan chiquita muchas veces el producto piensa que no es necesario. Lo que sí es cierto es que eso hace que tampoco tengamos un registro, por lo tanto, de las plantas existentes. Las plantas grandes que comercializan biodiesel en Argentina tienen que estar registradas y, de hecho, están registradas en Secretaría de Energía. Las plantas chiquititas las usan para autoconsumo, no se ven en la necesidad de diversa Secretaría de Energía, entonces no existe un registro de todas esas plantas. Pero lo malo de esas situaciones es que las plantas no están auditadas desde el punto de vista de seguridad. Entonces han ocurrido algunos accidentes, pocos, por suerte, con las plantas pequeñas, que como consecuencia, bueno, de que no tienen todos los requisitos de seguridad que exige la ley. Entonces, bueno, ese es otro aspecto que hace que es importante que un productor a la hora de seleccionar una tecnología para producir el biodiesel para autoconsumo tenga cuidado, ver si cumple con las condiciones de seguridad para manipular combustibles. Porque va a estar trabajando con uno de los elementos que se usa para producir el biodiesel, es metanol, que es muy inflamable, es tóxico, es explosivo, entonces hay que tener cuidado en su manipuleo. Y bueno, todas las medidas de seguridad que se deben tomar, digamos, haya que implementarlas, por seguridad para la gente que está involucrada en el establecimiento. Sobre todo cuando se asocian y forman pymes y se van formando plantas un poco más amplias y más grandes. Claro, si ya son tipo cooperativas o ya son plantas que empiezan a aumentar el volumen de producción porque no es para un productor agropecuario sino para un grupo de productores cooperativas y demás, ya esas plantas seguramente van a tener que estar inscriptas, van a tener personal trabajando, ya son plantas que, digamos, estar en infracción de no estar inscriptas. Cualquier tipo de accidente que haya, que puede pasar a una de las mejores plantas cuando pasan accidentes, a estar ilegales, son situaciones complejas. Cuando la capacidad de la planta comienza a crecer ya es muy importante que tenga la auditoría de seguridad y de calidad que sigue la normativa, y que la planta esté habilitada por Secretaría de Energía para operar en forma adecuada. Existen dos cuestiones por las cuales un productor agropecuario podría servir para autoconsumo. Una es, según donde esté ubicado el productor podría llegar a tener alguna ventaja económica estamos pensando en un productor que esté alejado de las zonas de consumo y tenga costos de fletes importantes. Y otro grupo de productores que se decide por hacer esto es una cuestión más estratégica que económica y que refiere a disponer del combustible cuando lo necesita. Esa faltante gaso que yo comentaba hace unos momentos hace que muchas veces la decisión de implementar la producción de combustible en el establecimiento sea disponer del combustible por encima de tener un combustible más barato. Dada la falta de gasoil que ha habido en algunas épocas en forma recurrente, la decisión está desde un punto de vista estratégico disponer del combustible y no necesariamente un combustible que sea más barato que el que no existe en el mercado en algunos momentos como es el gasol. Dada la falta de 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 gasol.